Nos reunimos en esta oportunidad para concluir con la unidad número 2, demanda de bienes y servicios. Hoy abordaremos la tercera parte de esta unidad que refiere a las aplicaciones del enfoque de las curvas de indiferencia a diferentes situaciones. Nuestro análisis se centrará en dos objetivos. El primero es definir la oferta individual del trabajo. Es decir, pensar cómo un individuo que busca maximizar su utilidad distribuye su tiempo, una vez que se saciaron todas las necesidades básicas como el descanso, la vestimenta, la higiene, la comida, esas horas que nos quedan entre horas que se van a ofrecer en el mercado laboral a distintos salarios y horas que se van a dedicar al ocio. Es decir, cuánto tiempo se dedicará a la familia, al desperdicimiento, a leer un libro. Esta distribución del tiempo se puede lograr pensando en aplicar entonces las curvas de indiferencia. Y el otro tema que aplicaremos en el enfoque de las curvas de indiferencia es en la demostración de cómo se aplican números, índices, índices de precios en nuestro enfoque. Un número índice nos muestra cómo en promedio los precios variaron de un periodo a otro. Conocemos una variedad de números índices, conocemos el índice de precios al consumidor, que es el que mayormente utilizamos los consumidores, que nos dice en promedio cuánto variaron los precios de un periodo a otro. También está el índice de precios mayorista, el índice de precios a la construcción, el índice de precios implícitos. Todos estos índices los calcula a nivel nacional el INDEC y a nivel provincial la VIPEC. De acuerdo al índice que estemos analizando, existen diferentes fórmulas para su aplicación o para su utilización. Tenemos la fórmula de las PER o el índice de las PER y el índice de PASH. Entonces, ¿qué distingue a un índice de otro? En ambos índices se toma una canasta de bienes, o sea, una combinación de bienes fija. En el índice de las PER, la canasta de bienes que se toma es la del año base, del año cero. Y en el índice de PASH, la canasta de bienes del año actual, del año 1. Pasaremos ahora a explicar entonces cada una de estas aplicaciones. A continuación vamos a derivar la oferta individual del trabajo a partir del enfoque de las curvas de indiferencia. Para esto vamos a decir desde qué punto vamos a partir para el análisis. Vamos a decir que nuestro individuo tiene como objetivo o busca lograr la máxima utilidad posible. Y esta utilidad depende de las horas de ocio, la O que tenemos allí, y el ingreso monetario que va a obtener por las horas que dedique a emplearse dentro de la fuerza de trabajo. Sujeto a que existe una hora fija, un número de horas fijas que va a distribuir entre el ocio y el ingreso monetario. De las 24 horas que tiene el día, podemos suponer que 10 horas va a dedicar a actividades o acciones vitales como el descanso, el alimento, la higiene. Y que el resto de las horas, o sea, 14, van a ser las que va a distribuir entre el ocio y el trabajo. Uno de los supuestos que tiene este modelo es que el trabajo de por sí no genera utilidad. De hecho, genera desutilidad. El trabajo no es algo que los hombres naturalmente quieran hacer, dice este modelo. Pero, ¿qué es lo que le genera utilidad a partir del trabajo? De hecho, el ingreso que va a recibir por las horas que este individuo vuelca en el mercado laboral. Y con este ingreso podrá comprar todos los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades. Y así, que la función de utilidad no dependa del ocio y del trabajo, sino del ocio y de la utilidad que da el trabajo, que es el ingreso monetario. Vamos a suponer, entonces, que en nuestro gráfico tendremos las horas de ocio en el eje de abscisas y el ingreso monetario en el eje de las ordenadas. Dijimos que 14 serían las horas que este individuo tiene para distribuir entre trabajo y ocio. Y esa será la mayor cantidad de horas a distribuir entre estas dos actividades. ¿Qué ocurre? Si destina cuatro horas a trabajar, diez serán para ocio. Si destina ocho horas a trabajar, seis serán para el ocio. Es decir, que siempre la suma del tiempo dedicado al trabajo más el tiempo dedicado al ocio será igual a 16. Este punto es el que tenemos en esta letra H. Perdón, 14. Ahora, si este individuo no dedicara nada al ocio, ninguna de las 14 horas que representan esta H, las 14 horas las dedicaría a trabajar y obtendría el mayor ingreso monetario posible. Es decir, cero para el ocio y el ingreso monetario. De ese punto será ordenada la origen de nuestra recta de balance. Así, nuestra recta de balance tendrá esta forma, las 14 horas máximas a distribuir en la H y el mayor ingreso monetario en ordenada al origen, si no dedicará ni un minuto al ocio. Para saber exactamente cuál es el tiempo que va a dedicar al ocio y al trabajo, tendremos que superponer la curva de indiferencia que se deriva de la función de utilidad. Que como toda curva de indiferencia tiene pendiente negativa y es convexa con respecto al origen. Como vimos en los equilibrios del consumidor y en este caso del trabajador, este equilibrio se va a dar cuando la recta de balance sea tangente a la curva de indiferencia. Ese será el punto de equilibrio y en ese equilibrio entonces se determinarán las horas de ocio que el individuo dispondrá y cuál es el ingreso monetario que va a recibir. Y ese ingreso monetario va a estar dado por la tasa de salario, que es W1 o el salario por hora, por las horas que trabaje, definidas por la letra L de Leyvo. De manera tal que ese ingreso monetario será el que reciba cuando trabaje cuántas horas. Para saber el número de horas que este individuo va a llevar al mercado de trabajo a ese nivel de salario, nos ubicamos sobre el eje de la sapsisa. El total de horas, las 14 de las que hablábamos, va desde el origen hasta la letra H. El total de horas destinado al ocio en ese punto de equilibrio sub 1 será el segmento que va desde el origen hasta O sub 1. De manera tal que para completar las horas de trabajo hasta llegar a las 14 horas, el segmento O sub 1 H representará el tiempo, las horas que este individuo está dispuesto a llevar al mercado laboral. ¿Qué ocurriría si el salario por hora o la tasa salarial W aumenta? Como las 14 horas siguen siendo las mismas, H permanecerá en el mismo lugar. Y lo que se modificará será la ordenada al origen, en tanto el salario por hora a hora es mayor. ¿Cuánto tiempo va a dedicar al ocio y cuánto tiempo va a dedicar al trabajo en esta situación? Para ello volvemos a ubicar la curva de indiferencia tangente a la recta de balance a un nivel utilidad sub 2. Encontramos, encontramos el punto de equilibrio y lo proyectamos sobre los ejes. Tendremos entonces que cuando el equilibrio es E sub 2, la cantidad de horas que va a dedicar al ocio van a ser O sub 2 y el ingreso monetario que va a recibir va a estar dado por esta nueva tasa de salario por la cantidad de horas que trabaje. ¿Cuántas van a ser las horas que trabaje? Nuevamente, ubicado sobre el eje de las abscisas, esas horas van a corresponder al segmento que va desde O sub 2 hasta H. Entonces, este tiempo será la cantidad de horas que este individuo está dispuesto a llevar al mercado laboral cuando la tasa de salario es W sub 2. Supongamos que nuevamente hay un aumento en el salario por hora, producto del sindicato que agrupa a estos trabajadores y los representa y tenemos entonces un nuevo nivel de tasa de salario que provocará que esa recta de balance se desplace de esa manera, es decir, en sentido de la aguja del reloj y ahora alcance una curva de indiferencia mayor, utilidad total sub 3. Allí tendremos entonces un nuevo equilibrio de sub 3 que va a tener una cantidad de horas de O sub 3 y un ingreso monetario igual a ingreso monetario sub 3 que va a estar dado por esta nueva tasa de salario que es mayor a las dos anteriores y por las horas de trabajo. ¿Qué cantidad de horas de trabajo va a llevar al mercado laboral este individuo? El segmento que va de O sub 3 a H. Con estos datos vamos a construir una curva que se llama curva de precio-consumo o curva de salario-consumo que es el precio del trabajo, el salario. A partir de estos puntos de equilibrio nosotros estamos en condiciones de construir una tabla en la que tendremos el nivel de salario o el precio del trabajo, la retribución al trabajo y la cantidad de horas que este individuo está dispuesto a llevar al mercado. Así nuestra tabla tendrá esta forma. Cuando W es igual a W sub 1, este individuo está dispuesto a llevar al mercado L sub 1, que es el segmento que va desde O sub 1 hasta H. Cuando la tasa de salario sube, este individuo está dispuesto a llevar al mercado de trabajo L sub 2 horas de trabajo y esta L sub 2 representa el segmento O sub 2 H. Y cuando el salario suba a W sub 3, este individuo está dispuesto a llevar L sub 3 horas de trabajo al mercado laboral. L sub 3 representado por el segmento O sub 3 H. Cada uno de estos puntos que están en la tabla corresponde a cada uno de los equilibrios que nosotros fuimos encontrando en nuestro mapa de curvas de indiferencia. En esta tabla, si nosotros la leemos, nos dice que representa diferentes cantidades de horas que un individuo está dispuesto en condiciones de llevar al mercado laboral a diferentes salarios por hora. Es decir, que esa tabla representa la oferta individual de trabajo. Y como tal, la podremos llevar a un gráfico. Entonces, para graficar el equilibrio 1, vamos a tener un nuevo sistema de ejes en el que tendremos las horas de trabajo en el eje de abscisas y el salario en el eje de ordenadas. Entonces, proyectar ese punto significa que tenemos un salario W sub 1 para el cual se llevan L sub 1 unidades, horas de trabajo de L. Y este será un primer punto de nuestra función de oferta individual de trabajo. ¿Qué pasa cuando vamos al equilibrio 2? En el equilibrio 2, la tasa de salario es W sub 2 y la cantidad de horas de trabajo, L sub 2. Nosotros tenemos que comparar qué pasó con el segmento que va desde la proyección del punto de equilibrio hasta H en el sistema de ejes de la izquierda, o en el gráfico de la izquierda. Si ustedes se fijan, O sub 2 está a la izquierda de O sub 1. Es decir, que el segmento que va desde la proyección del punto hasta la abscisa al origen H es mayor. Es decir, que aumentó la tasa de salario y aumentó la cantidad de horas que este individuo está dispuesto a llevar al mercado. Así entonces, a W sub 2, L sub 2 estará a la derecha de L sub 1 y proyectando esos puntos encontramos un nuevo punto de la curva de oferta de este individuo. ¿Qué pasa cuando el equilibrio es E sub 3? En E sub 3 dijimos que la tasa de salario volvía a aumentar y la cantidad de horas de trabajo pasaba a ser L sub 3. Si comparamos L sub 3 que corresponde al segmento O sub 3H, este es menor a cualquiera de los dos anteriores. Es decir, aumentó el salario, pero la cantidad de horas que este individuo está dispuesto a llevar al mercado es menor en los casos anteriores. Es decir, a mayor nivel de salario, menor cantidad de horas de trabajo. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando un individuo alcanza un equilibrio lo suficientemente alto como para poder comprar todos los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades, el ocio que pasó a ser más escaso empieza a ser más importante. De manera tal que está dispuesto a dejar de trabajar cierta cantidad de horas para disfrutar de estas horas de ocio. Luego, la función de oferta individual del trabajo tendrá esta forma que no representa una oferta tradicional. Sin embargo, ocurre que no todos los individuos tienen la misma oferta individual del trabajo. Existen algunos individuos que cuando llegan a la máxima cantidad de horas que puedan trabajar por día, a pesar de que hay aumentos del salario que le provocan que puede satisfacer todas sus necesidades, él sigue trabajando. De manera tal que la oferta tiene un tramo pendiente positivo y luego se hace perfectamente inelástica o rígida o vertical a la hora máxima, en la cantidad de horas máximas que está dispuesta a trabajar. Hay otros individuos que siempre aumentan las horas de trabajo y hay algunos individuos que está volvente hacia atrás, le alcanzan a salarios mucho más altos. De manera tal que cuando encontramos la oferta total de trabajo, la oferta de mercado, que es la suma horizontal de todas las ofertas individuales, la oferta total de trabajo obedecerá a las reglas de la oferta, es decir, que tendrá pendiente positivo. De que depende en qué punto se da la volvente hacia atrás de la oferta de cada individuo, depende de la forma que tenga sus curvas de indiferencia, su mapa de curvas de indiferencia. De manera tal que esta es una de las aplicaciones que tiene nuestro enfoque de las curvas de indiferencia a la hora de encontrar una teoría que logre comprender o logre explicar cómo se comportan las personas cuando deciden incorporarse al mercado laboral. A continuación hablaremos del índice de las PED. Dijimos que los números índices de precios lo que muestran es cómo en promedio varían los precios de un periodo a otro. Diferentes son los índices de precios como mencionamos anteriormente y la utilidad que tienen estos índices está dada porque sirven para actualizar los valores de, por ejemplo, el alquiler de una propiedad, los valores de cualquier bien o servicio, o nos puede decir en cuánto debe variar el ingreso de un consumidor para que pueda compensar la pérdida que sufre cuando aumentan los precios. El índice de las PED tiene en consideración, en consecuencia, los siguientes componentes. El índice de las PED será igual entonces al ingreso monetario sub 1, que será la aplicación que nosotros le daremos acá, sobre el ingreso monetario sub 0. Los índices, las distintas fórmulas de índices, se diferencian por la canasta de bienes que considera para su aplicación. Nosotros dijimos cuando vimos la recta de balance, que no es otra cosa que esto que estamos escribiendo acá, el ingreso monetario, que este era igual al gasto en X más el gasto en Y. Lo que tendremos en cuenta entonces en el ingreso monetario sub 1 y en el ingreso monetario sub 0 será una misma canasta de bienes. ¿Cuál es la canasta de bienes que considera las PED? La canasta de bienes del año 0. Y tendremos entonces, tanto en el ingreso monetario sub 1, numerador, como en el ingreso monetario sub 0, o base, denominador, la misma canasta de bienes, la misma combinación en nuestro espacio de coordenadas. ¿Cuál es la diferencia entre el numerador y el denominador? Que en el numerador, a estas cantidades, a esta canasta, la ponderaremos por los precios actuales, por los precios del año 1. Y el ingreso monetario sub 0 tendrá como ponderadores los precios de ambos bienes, pero del año 0. Multiplicado por 100 para llegar a un porcentaje. Si este índice, cuando conozcamos cantidades y precios, llegara a ser igual a 110, por ejemplo, esto querría decir que el ingreso monetario sub 1 debe ser un 10% mayor que el ingreso monetario sub 0 para que el individuo pueda adquirir las mismas cantidades que en el periodo base. Si fuera, por ejemplo, de 96, quiere decir que el ingreso monetario sub 1 tendría que ser un 4% menor al ingreso monetario sub 0 para que éste pueda adquirir la misma canasta de bienes. Llevemos entonces nuestra fórmula a un sistema de ejes. En nuestro sistema de ejes tendremos cantidades de ambos bienes X y Y en los ejes. E iniciaremos nuestra gráfica llevando a este sistema de ejes el ingreso monetario sub 0. Vamos a graficar entonces nuestra recta de balance en la que para obtener la abscisa al origen dividiremos ese ingreso monetario sub 0 sobre el precio de X sub 0 y la ordenada al origen dividiendo el ingreso monetario sub 0 sobre P de Y sub 0. Debemos marcar allí el punto de equilibrio que está dado en la ecuación que son las cantidades X 0 y Y sub 0. Para hacer esto tendremos que incorporar la curva de indiferencia que haga tangencia en esa recta de balance para esa canasta de bienes X igual a X sub 0 y Y igual a Y sub 0. Para poder comparar el ingreso monetario del año 0 con el ingreso monetario del año 1 partiremos del supuesto que ambos bienes tuvieron alguna modificación entre el año base y el año actual que X se volvió relativamente más barato que Y es decir, que la recta de balance tendrá una pendiente menor además el ingreso monetario 1 considera o contiene dentro de sus posibilidades a X 0 Y sub 0 es decir, que esta recta de balance del menor pendiente pasará por E sub 0 que son las cantidades consideradas. Cuando ocurre esto podemos observar que este ingreso monetario del año 1 supera a la curva de indiferencia original en varias combinaciones ahora alcanzables es decir, que el individuo se podrá ubicar en una curva de indiferencia de mayor nivel una curva de indiferencia de utilidad sub 1 que genera un nuevo equilibrio E sub 1 con las cantidades X sub 1 y Y sub 1 Si ustedes recuerdan la diapositiva donde presentamos el efecto sustitución esto que hemos presentado acá no es otra cosa que el efecto sustitución según es las que es decir, que el ingreso real está aparentemente constante porque este individuo ha ganado en utilidad Si hacemos la comparación en qué año está mejor el individuo en el año actual o en el año base podemos ver que el individuo habiendo actualizado su ingreso monetario por el índice de la PER alcanza un mayor nivel de satisfacción o de ingreso real o de poder adquisitivo con lo que está mejor en el año 1 que en el año 0 Al haber ganado en utilidad se dice que el índice de la PER es una estimación máxima del cambio que debe sufrir el ingreso La pregunta siguiente es ¿Y si se le ha dado más ingreso monetario a este consumidor de manera tal de que haya mejorado sus condiciones de vida para que esté también en el sub 0 como al año siguiente ¿Cuál tendría que haber sido el ingreso monetario que debió haber recibido? Tendría que haber sido un ingreso monetario que respetando la relación de precios de ingreso monetario sub 1 haga tangencia en la curva de indiferencia original Es decir que si pasamos de sub 0 al segundo punto de tangencia sobre la misma curva de indiferencia en el año 0 y en el año 1 este individuo hubiese estado hubiese recibido el mismo ingreso real Al hacerlo actualizarlo por el índice de la PER el individuo ha ganado A continuación hablaremos del índice de PASH ¿Qué diferencia hay entre el índice de la PER y el índice de PASH? El índice de PASH también es un índice que puede ser aplicado a calcular la variación en promedio de los precios de una economía o de una familia En este caso también tendremos en cuenta el ingreso monetario del año 1 respecto del ingreso monetario del año 0 la diferencia radicará en la canasta de bienes a considerar el índice de PASH que considera la canasta del año actual para poder graficar este índice iniciaremos nuestro gráfico llevando allí en primer lugar el ingreso monetario del año 1 es decir el numerador vamos a graficar nuestro numerador que es el ingreso monetario sub 1 la abscisa al origen será este ingreso monetario sub 1 dividido el precio de X sub 1 y la ordenada al origen el ingreso monetario sub 1 dividido P de Y sub 1 una vez encontrado este límite entre las cantidades accesibles de aquellas que son inalcanzables ubicamos X1 Y sub 1 graficando la curva de indiferencia tangente a esa recta de balance que me permite entonces alcanzar un nivel de satisfacción sub 1 y consumiendo X1 para X y Y sub 1 para Y como dijimos en el cálculo del índice de Pash de un año a otro X se volvió relativamente más barato que Y cuando pasamos del año 0 al año 1 si hacemos el análisis al revés acá estamos partiendo del año 1 diré que Y era relativamente más barato que X en consecuencia la recta de balance tendrá mayor pendiente la del año 0 al tener esa recta de mayor pendiente debe considerar entre sus puntos a X1 Y sub 1 o sea que esta recta de balance de mayor pendiente va a pasar por E sub 1 al pasar por E sub 1 este ingreso ingreso monetario del año 0 que es el que tenemos en el denominador sobrepasa o está por encima de la curva de indiferencia en ciertas combinaciones de X y C alcanzables y que nos permitirían ubicarnos en una curva de indiferencia más alta como utilidad sub 0 es decir en el año base estábamos en el nivel de utilidad sub 0 y en el año actual estamos en el nivel de utilidad sub 1 gráficas esta curva de indiferencia encontramos el equilibrio y vemos que en ese equilibrio se consumen X sub 0 unidades de X y C sub 0 unidades de Y la pregunta que surge a continuación es en que año el individuo está mejor si al comparar a E sub 0 con E sub 1 lo que vemos que en E sub 0 el consumidor el trabajador se ubicaba en una curva de indiferencia de mayor nivel o más alta que en el año actual que en E sub 1 es decir que en el año base este individuo estaba mejor de lo que está ahora esta actualización que se hace de su ingreso con la fórmula de PAS le hace perder poder adquisitivo le hace perder ingreso real que ingreso y esta pérdida implica decir que cuando los ingresos se actualizan por el índice de PAS esa actualización es una estimación mínima es decir porque aparentemente está igual porque puede comprar lo mismo pero sin embargo está en peores condiciones en este modelo de las puras diferencias ¿qué ingreso debió haber recibido para estar también en el año 0 como en el año en el año base como en el año actual alcanzando un nivel de utilidad sub 0 un ingreso que respetando la relación de precios del año 1 es decir con la pendiente del ingreso monetario sub 1 haga tangencia en la curva de indiferencia utilidad total sub 0 es decir un ingreso de esta cuantía el hecho de haber actualizado el ingreso con el índice de PAS hace que el ingreso que reciba el trabajador sea menor al necesario para conservar su ingreso real con esto entonces hemos terminado la unidad número 2 con el índice de PAS